Estuvimos desarrollando el cierre del curso de orientación vocacional que vinimos desarrollando junto a escuelas públicas y privadas de Verazategui en forma virtual. Así que bueno, ahora que se pudo hacer una apertura de esta pandemia que vinimos atravesando, bueno, hicimos una entrega de certificados a aquellos jóvenes que participaron durante el año. Siempre tratamos desde el área de juventud de escuchar las propuestas juveniles, así que empezamos a desarrollar durante este año, además de orientación vocacional, que es fundamental y que lo vamos a seguir desarrollando, porque claramente, bueno, estamos en el foco de esos jóvenes que terminan el último año, que están con todas las dudas, que como decía el Intendente, a veces se notan en carreras, terminan dejando, se frustran, a veces no retoman. Entonces la idea de orientación vocacional es orientarlos y también brindarles esta herramienta gratuita, que eso no hay que olvidar porque hacer un curso de orientación vocacional es súper gostoso. Entonces la idea desde la Dirección de Juventud con orientación vocacional los oriente para que puedan encaminarse a un proyecto de vida. Además de la Dirección de Juventud, de contar con este curso, también fuimos viendo, ¿no?, a través de la época electoral, el voto joven, talleres de voto joven, talleres de violencia en el noviazgo. También hicimos el Festival Egresarte el año pasado, este año no lo fuimos a hacer por el tema del contexto. El curso de orientación vocacional se dicta desde hace ya 10 años en la Dirección de Juventud, se brinda en formato taller, este año lo adaptamos, adaptamos los contenidos para trabajar a través de la plataforma Zoom y de Classroom. Ocho encuentros, una vez a la semana, todos los martes nos juntamos. Y bueno, la idea es poder brindar herramientas para que los chicos puedan ir analizando y desarrollando su proyecto futuro. Muchos de ellos, bueno, no solo académicos, sino también laboral. Y lo importante que tuvo este espacio durante este año, estuvo también en la contención, digamos, porque el curso estuvo muchas veces más allá de lo que fue solamente orientación vocacional, sino que muchas veces hicimos de contención también para lo que fue, bueno, momentos difíciles durante la pandemia. Elegí la carrera de la licenciatura en Filosofía en la Universidad de La Plata. El curso fue de ayuda más que nada personal. Si bien yo ya sabía más o menos lo que quería seguir, también fue de ayuda en buscar el tema de las universidades y demás, pero fue un buen paso personal, digamos, para decidir por mí. Y creo que los jóvenes que decidimos seguir el año que viene, este año nos sentimos un poco más presionados por el tema de la pandemia y demás, ya que mucha gente se quedó sin trabajo y capaz de lo que uno tenía pensado estudiar no hay muchos recursos. Pero bueno, decidí hacer lo que me gusta porque creo que nadie me va a quitar ese logro, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!